Sexto día de hoy Proclamación y Manifestación ¿Qué hiciste hasta hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Para que la gente sepa que Jesús resucitó y que con su resurrección se abre para cada uno una puerta de bendición la posibilidad de alcanzar la vida eterna, la salvación y la experiencia de vivir una vida sobrenatural Eso es el Evangelio, una experiencia sobrenatural transformadora que te pone en una posición distinta Cambia a partir de ahí tu visión y te lleva a mirar las cosas de otra manera Claro, es fundamental que al estar en una nueva posición empieces a mirar desde esa nueva posición y no quieras permanecer en la anterior Porque si estando en una nueva posición seguís mirando desde la posición vieja tu visión va a ser distorsionada, las metas no las vas a ver claras Todo lo que esté a tu alrededor va a estar borroso Como cuando Dios le da al pueblo las nuevas pautas de comportamiento y en Deuteronomio 27, 9 y 10 al hablarle de las bendiciones y las maldiciones le dice Hoy estás convertido en el pueblo del Señor tu Dios Cambio de posición Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y estatutos que hoy te manda Cambio de visión Es muy normal como tendencia humana por medio del instinto de supervivencia que estés atento a los conflictos a tu alrededor que estés mirando cada detalle de las cosas que pasen y que le prestes más atención al problema que a la bendición Pero como en realidad ya somos más híbridos que humanos porque nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos sentados en lugares celestiales junto a Jesús que nos conviene aprender a mirar las cosas que Dios nos hace mirar En Lucas 11, 34 Jesús dice Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo Si tus ojos son buenos todo tu ser disfrutará de la luz Pero si son malos todo tu ser estará en la oscuridad Y aunque normalmente nos referimos a este versículo para no mirar cosas malas también te está diciendo No mires lo malo Hay problemas Hay crisis Aumentan las tarifas ¿Ves el futuro medio oscuro? ¿Los caminos están un poco raros? Hacés como la hormiga de proverbios que sin tener capital hace lo que tiene que hacer Confía en ese Estás en una nueva posición en un proceso de bendición